Lo tuyo no arrancó con el automovilismo, arrancó en las dos ruedas, el motociclismo. No, yo arrancó en el año 74 con un karting directo, con motor Jassi Panther, con motor Ersek, en el Nacional, debutamos en el Parque Sarmiento en Córdoba, y era muy loco, teníamos que andar mucho. Y en eso, en enero, creo que cerca, no sé, en el BAP de junín, debuté una noche y gané un sábado por la noche. Bueno, ahí empecé a hacer un poco moto, hice bastante, me gustó mucho la moto, pero no había como para seguir desarrollando la moto, no había asfalto, no había nada, y bueno, después seguí karting, y bueno, hacía moto y karting, las dos cosas a la vez. Debuté y gané con una moto que me subía esa misma noche, y era por ahí un loquito. Yo para moto particular y andaba todo el día a fondo y quería correrlo a los demás con una ciambreta, una 125, con esa ruedita chiquita, pero bueno, hacía mi locura, y me subieron a esa moto un sábado a la noche, me dejaron dar dos, tres vueltas, salimos segundo en la serie y ganamos la final. Pero bueno, fue... De ahí conocí a Jojo Maldonado, que me vino a saludar. En el 89 ganás tu primera carrera, que es la Vuelta de San Lorenzo, y todos la recuerdan, tal vez los más jóvenes que nos están viendo o no, pero quiero que la cuentes, esa carrera vos la ganás porque pasás primero que un tren. Sí, sí, lógicamente. Le podría haber sacado una vuelta al segundo, porque el segundo no pasó, que era Roberto Moura. Podría haber puesto a la vuelta de vuelta a la cola. Pero bueno, esa carrera, largamos, era un mini Gran Premio, esa se tenía que correr en diciembre, creo que el 2 de diciembre del 88, y el sábado hubo levantamiento de Villa Martelli, y suspendieron todo el espectáculo público. La Chevy Nuestra ligó muchos cascotazos, toda la gente se agarró contra nosotros, nos apoyaron mucho los autos, y bueno, se volvió a correr el 7 de enero del año siguiente, y eran una serie, eran dos series, pero la mitad en una y la mitad en otro, y con eso nos clasifican a dos finales de 16 vueltas. La primera final de 16 vueltas la gana Mariano Calamante, segundo yo, tercero Moura. A Moura le habíamos sacado 6 segundos, quiere decir que largábamos 7, largamos la primera fila con Calamante, con Mariano, el Pela, como decimos, y a la vuelta y media se rompe el auto de él, y quedo yo en punta, y uno cuando larga en punta, mira la referencia, entonces cuando yo llego a la primera chicana, ya Moura venía atrás, y vos sabés que viene a 7 segundos, pues es la diferencia, y yo sabía que para descontarme los 7 se me tenía que rimar, y veníamos ahí jugando, veníamos casi a fondo, pero administrando eso, y en la vuelta 11 yo paso, la curva después del figurífico, y veo que toda la gente se empieza a cruzar en la pista, y me hacía como que, vale, 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 y yo digo, ¿qué pasa? Un accidente. Y yo seguí con la tercera puesta, porque se ponía la cuarta más o menos por arriba la vía, y seguía con la tercera cuando rueda por la banquina, porque a mí siempre esas cosas le gustaban. Me gustaba así por la banquina. Y bueno, y cuando se corre la gente veo que venía el tren a paso de persona, venía a 20 metros llegando a la vía, pero toda la gente me lo tapaba, porque uno en ese momento viene mirando fijo adelante, la gente que se cruza, y no hacés un pantallazo, porque venís corriendo. Y bueno, asaltré. Moura que venía 6 segundos atrás no alcanza a pasar, y después contabilizan, yo creo doy 11 vueltas y contabilizan la décima. Bueno, veníamos adelante, faltaron 6 vueltas, fue un calor terrible, y bueno, salió muy, quedó lo nuestro, ganó Reta, Oscar Castellano nuevamente campeón, algo así, ganó Reta. Nos vamos al año 95, donde vienen las carreras que vos comenzás a ganar con Ford. Te pasás a la marca Ford habiendo arrancado con Chevrolet. ¿Por qué la decisión en ese momento de un cambio de marca? Ya te dije, la gente de su portada me había despedido, la de Chevrolet también, no quería correr más, me quería dedicar a lo mío, y después me embalaron estos chicos de campana, me embalaron y me consiguieron la publicidad, y me subo a ese auto, fuimos a probarlo el jueves, el miércoles paso para el taller de Valdonín, antes eran distintos los autos. Era un casco, eso que parecen tirado al costal de la ruta, quemado, pintado de rojo y no tenía un fierro arriba. Y Marcelito, que todavía lo sigo viendo, que no puedo acordar el apellido, pero Marcelito, que creo que está en el equipo, bueno, anduvo en todos los equipos, que era mi acompañante en ese momento, dicen, ah, yo te lo armo, eso fue un miércoles, el viernes vamos a probarla en la ruta, se rompe el embriacho, no lo alcancé a subir. El sábado, en la ruta 41, llegando a General Belgrano, me lo bajaron, hice una tirada y volví. Y no podía otra cosa que probar eso, y largo la serie, y me dice Osvaldo, anda tranquilo, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Y dice, bueno, salgo tranquilo a mí, tranquilo. Paso de la primera vuelta, segundo a un segundo. Tercero a un segundo. Paso, la otra aceleré un poquito más, venía ganando por un segundo y medio. Y bueno, ganamos la serie, y después en la final veníamos ganando, y faltando dos vueltas se rajó un pistón. ¿Cuál está otra rara? La de Punta Indio. Esa no era para vos. Pero te la terminás llevando. La primera, largamos la primera curva, cuando llegamos al primer frenaje, me choca muy fuerte de atrás a cuña, porque no me alcanza a dar vueltas, porque me choca en el frenaje. Me lo voy ya bastante atrás. Y bueno, y veníamos ahí, cuarto, 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 y el gurí, que me llegaba así, a la chicana enfrente de los boxes, me llegaba, muah. Y yo dije, nada, faltando cuatro o cinco vueltas, le hago señas que me pase. Y el gurí, como se la pelé toda, no se largó. A la vuelta siguiente venía ganando Guillermo Ortelli, segundo Henry Marti, tercero el Chaira y Rodolfi, cuarto yo. Y Henry Marti se pasa y lo choca a Ortelli. Quedan los dos, quedan los dos, tiraban la pista. El Chaira dobla, pero ellos hacían, como el auto mío me iba muy mal de trompa, ellos hacían un curvón, se iban largo, y yo lo hacía todo mezquino. Y con eso, cuando él gozo, yo le salgo bastante cerca. Y a la otra vuelta se tira para hacerlo, es lo que interpreto yo, se tira para hacerlo largo, y se da cuenta que yo iba por dentro. Y lo quiere traer por dentro y se choca a los autos que estaban parados. Le pasa al Chaira. A la carrera siguiente nos mató. Me preguntan varios, y no quiero que se me escape, que cuente la anécdota del Duna. ¿Qué pasó con el Duna? ¿Volcaste? ¿Duna? No, no, no. Simplemente íbamos a correr un rally en Chivilcoy, y se corría la carrera a La Plata. Entonces, yo me iba a la carrera a La Plata, y me íbamos a la carrera, y digo, vamos un poquito al prime de Indaco, no, de La Rica, con La Dunita. Y veníamos haciendo el prime, y La Rica es un pueblito que tiene esta estación ferroviaria, y entramos en una curva todo así de costado, y meto en la ruedita del lado de adentro, adentro de la zanja, como me gusta a mí, y había un riel. Ronde, desarmé hasta la... No se rompió la suspensión, porque se rompió llanta todo. Bueno, rápidamente pongo la otra goma, vengo de vuelta a hacer esa curva, la goma abierta, pero le pego con el borde de afuera, se me levanta una goma. Me quedó sin auxilio. Entonces entramos al pueblito, un pueblito muy chiquitito, poquita escasa, y entramos con Ariel Gocochea, con la rueda, la llevamos entre los dos, con un palo, la llevamos. Llegamos y le preguntamos a la señora, ¿es bombería? No, no hay acá. Estación de servicio? No hay. Va para... Vamos para un galponcito, pone el compresorcito, y Ariel tenía unos cuadritos así, de Moura, tenía del pato Morresi, no sé qué tenía, así. Y dice, hincha chebolé. Sí, sí, yo sigo el TC desde los seis años, yo vengo de la barría, qué sé yo, bla, 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 bla. Y Ariel le dice, no le gusta Reta, no, ese es un loco de miércoles, casi no se mataron al otro día, bla, bla, bla. Y le digo, me parece que usted dice que conoce, pues no conoce nada de turismo carretera, digo, porque Reta soy yo, y nunca tiré a nadie afuera, y me puse a discutir, el tipo se quedó así, y justo eso, entalonó la goma, y salimos caliente. Bueno, llegamos al auto, la calentura que tenía, abrí el auto y puse la llave arriba al techo, la de una huyquen tenía como una jarandita, puse la goma, todo y no podíamos encontrar la llave, no podíamos encontrar la llave, ya me había olvidado que la había abierto y todo, y le digo Ariel, andá que debe estar en la casa del señor, y se va Ariel, y va hasta la casa del señor, y dice, pero, ¿en serio? Sí. Ah, dice, va a andar bien en el rally, porque ha arriesgado. ¿Y es cierto que volcaste un Citroën? Sí, lamentablemente sí. ¿Cómo? Hay que volcar a un Citroën, porque vos lo empujás, viste, y el Citroën hace, y es imposible volcarlo. 14 de marzo del 77, tenía un año y un mes el Citroën, sí, se volcó, se volcó, era, había agüita, y yo siempre me gustaba entrar tipo rally, y así, se trabó, y se dio vuelta, y se dio vuelta, quedamos con, se dio vuelta, tipo un picnic, quedamos con la lonita, y sentado en el techo, con una lonita. ¿Puede ser que tuviste más de 40 acompañantes, en tu trayectoria dentro del TC? Cuando cumplí 350 carreras, Rulo de la CTC, Rulo González, me regaló todo el libraco, con todas las carreras que hice, y un día me puse a contar, 46 conté, antes era de 30, 46 acompañantes, antes corríamos una carrera, a la otra carrera no, subía otro, la licencia llevaba un acto médico, del veterinario, y tal vez que va, y bueno, escuchá, ¿tenés alguna anécdota, con alguno particular, que haya subido, haya tenido miedo? Yo subí con vos, anduve en Buenos Aires, pero no importa, digamos, de esos 46. Por ejemplo, Osvaldo Vivini, que es el de la rectificación, Vivini y Chivicoy, me lo subieron, me lo subieron, en la serie, Largando a un Kunín, largaron, y salí, tres cuartos, vueltas, nos paramos en la alargada, y largamos, en la cuarta, quinta vuelta, se larga a llover, que hubo un, en la chicana, en la, la rotondita de ahí, de la, eje 3, no sé, de ahí de la carpa, se pegó gasma, no sé, se pegaron unas cuantas, y nosotros veníamos ahí, y cuando se larga a llover, le hago señas de que, el limpio parabrisas, y pobre Osvaldo, que no había, se había sentado en ese momento, y la primera que tecla, que cortó, era, que tocó, era el, el, el motor, y yo venía rebajando, con el motor parado, y logramos pasar, y de ahí salimos un puntero, porque todo el resto, había frenado un más, pero igual la cortaron la serie, este, por, por lluvia, porque llovió en ese sector, nomás, en el resto, nada más, nada, llovía en ese sector, y bueno, ese, por ejemplo, con Osvaldo, con Osvaldo, que también, una gran amistad, esa fue una, de las anécdotas, después, tuve tanto, que, que si algunos, este, por ahí me olvido.